No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao Música Alcorro Roo Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Prime la boca y el alcohol Y préndelo, oh, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo Uuuuh, oh, 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 oh De no le va Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Empatillao F***, 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 F*** No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo F***, síguelo F***, síguelo F***, síguelo F***, síguelo Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillao Acabado ¡F***, síguelo F***, síguelo F***, síguelo Siga, síguelo Colcó blanco Yragen de la discoteca Al categoría Ceguero Dímelo Chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167, La 167. Desacatado, enfatillado. No me importa lo que de mí se diga, viste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba.